La verdad que, bueno, yo tenía conocimiento que se venían juntando en vísperas, bueno, cuando yo llamo a elecciones para el próximo 25 de junio, se ha comenzado a juntar ciertos dirigentes de Inreville. Y bueno, ha llegado, la verdad que el 4 de mayo, al ver que, bueno, no había muchos, digamos, comentarios de quién iba a ser el candidato o la candidata y demás, si se iban a juntar toda la oposición o no, si iba a haber más listas, tomé la decisión de llamarlos. Digo, a ver, en Inreville nos conocemos todos y por algún motivo u otro hablamos siempre, no de política, de otras cuestiones. Y me he contactado con una referente de la UCR, también con el ex intendente, Marco Rodríguez, de Unión Vecinal, y también con Diego Malle, del Frente de Todos. Todos, bueno, todos dijeron que no iban a armar una lista opositora. Imagínense, a 3, 4 de mayo habrá sido eso, y el 6 teníamos que presentar las listas, ¿no? Digo, uno la lista, por supuesto, que ya la tenía conformada, pero como yo dije en mis redes sociales y demás, y lo hemos charlado en equipo, la verdad que vengo de la democracia, soy una persona que crea una democracia y esto, digo, lo mejor para un intendente siempre y para un equipo es que haya elecciones y que la gente en todo caso, lo mejor que te podría pasar es que te revalide con el voto, ¿no? Pero visto esta situación, que es la primera vez en la historia que pasa en nuestra localidad, digo, no podemos transformarnos en una cuestión totalitaria de tener absolutamente todos los concejales y todos los tribunos de cuenta de Hacemos Unidos por Córdoba. En esto coincidimos en el equipo interno, digo, también así la gente que me acompaña hoy en esa lista que van a asumir el 10 de diciembre, y también los actuales concejales. Cuando, repito, cuando me comunico con todos ellos, que me dicen que no iban a presentar listas, tanto el ex intendente Marco Rodríguez como Diego Maggi del Frente de Todos, bueno, se han reunido con su gente y rápidamente han tomado la decisión de la propuesta que le estábamos haciendo, que era que ellos conformen, y que pasen, por supuesto, los nombres que ellos decidieran, para conformar una lista, en definitiva, que vengan a la lista nuestra, pero para seguir actuando como mayorías y minorías, ¿no? Digo, en la actualidad, Miguel, nosotros por esa elección del 2019, el oficialismo tiene cinco bancas de titulares y la oposición o la minoría tiene dos bancas, ¿no? Y en el tribunal de cuentas son dos del oficialismo y uno de la oposición. Bueno, al menos queríamos que siga siendo de esta forma, como está funcionando en la actualidad, si bien, digo, el vecino de Inriville no va a tener que ir a votar el 25 de junio para elegir intendente o intendente y concejales y tribunos de cuentas, sí tiene que ir a votar claramente para elegir gobernador y para elegir legislador departamental, pero debo, sinceramente, primero, Miguel, agradecer a mi gente que ha entendido esta situación. Creo que a la larga, a la corta, no era bueno para la vida política y democrática y participativa de una localidad, ¿no? Estoy hablando de una localidad de algo más de 4.000 habitantes, de 3.000 casi 500 electores, entonces digo, no somos una comunidad de 40 personas. Y lejos de pensar, porque estaría totalmente errada, de pensar que toda una comunidad piensa como piensa Julieta Quino. Esto nunca pasa, nunca sucede. No, no, aparte es muy bueno tener la voz del llamado de atención, es decir, de alguien que te diga, mirá, Julieta, no estás en el camino correcto. Pero por supuesto. Está bueno que siempre de esa voz es el que te está observando. Y por otro lado, Miguel, digo, más allá, que conozco cada persona que pusimos en la lista, como hacemos Unido por Córdoba y los tribunos de cuenta y sé de su responsabilidad y demás, pero así mismo la mirada de una minoría o de la oposición o de otro partido político, siempre viene bien. Sí. Siempre viene bien. Siempre en tu lista están todos. Porque no está la UCR porque han tomado la decisión de no participar. Asimismo, digo, Miguel, imagínense dentro de un tiempito que, no sé, la municipalidad, como decimos tal vez de otras cosas o de otros lugares, los políticos, bueno, esto es una escribanía, al final todos levantan la mano, nadie discute nada, firman todas las facturas, los gastos, los ingresos de dinero y nadie... No me gustaría que digan eso de mí, no me gustaría que digan eso de mi equipo, de los concejales y de los tribunos de cuenta. Entonces, siempre la mirada y el control de una oposición es lo que vamos a preservar, ¿no? También debo decir que para mí, esto es una opinión personal, tal vez dentro de cuatro años con lo que ha sucedido en esta situación, a lo mejor en vez de haber una o dos listas para las próximas elecciones, seguramente haya muchas más listas y que los partidos políticos, absolutamente todos, se pueden organizar, organizar con tiempo y también dando ese paso adelante que tiene que dar una comunidad y cada partido político para armarse y dar una propuesta a cada vecino, ¿no? Sí, aparte de que ir formando líderes para el futuro, ¿no? Que es lo que realmente... Como así alguna vez te tocó a vos formarte en la política y aprendiste mucho y por eso te jugaste en tu pueblo, tiene que haber futuros líderes en Inriville que te puedan reemplazar en su momento. Pero por supuesto, digo, así sea, el futuro lo va a elegir claramente el vecino de Inriville el que vota, ¿no? Pero sea de Hacemos Unidos por Córdoba o sea de otro partido, tiene que haber futuro, futuro político, porque así está hecha la democracia y lo tenemos que respetar de esa forma, el perpetuarse en el poder y demás, la verdad que nunca fue mi idea y no solo que nunca fue mi idea, hace muchísimo que digo que un periodo no te puede alcanzar, dos periodos está bien, ya más no, y después sale lo de la ley de la RR, la prohibición. A lo cual estoy totalmente de acuerdo y siempre lo he dicho, más allá de que por ahí algún intendente, presidente comunal, tengan sus razones para decir, bueno, sí, a mí me elige la gente, me vota la gente, que es real también, ¿no? Pero yo les aseguro que la verdad que la fuerza, las ganas y demás, siempre está bueno que haya una renovación y esto, está bien, yo tengo 38 años, yo desde que tengo uso de razón, que a mí me gusta la política, que seguramente siga en política, como digo, usted es periodista y le gusta el periodismo, ¿no? Uno, al que le gusta, lo lleva adentro y es una pasión, ¿no? Pero que la pasión tampoco se transforme en fanatismos, yo no estoy de acuerdo con los fanatismos y hoy, en definitiva, en Inriville, con esta situación que se ha dado, también, también podemos decir que nos hemos puesto de acuerdo y que entendieron mi pedido y que ellos han aceptado, porque si ellos no aceptaban, lamentablemente, hoy estaríamos hablando de un modo diferente. de todas formas, también queda en tu conciencia el hecho de que la gente te ha respaldado tanto que realmente has hecho una muy buena intendencia y esto se ve a todas luces, ¿no? Porque tenés un pueblo totalmente renovado, con ideas, con proyectos, con obras y este es un reconocimiento de la gente hacia vos también que te crea más responsabilidad todavía. Bueno, vos lo acabás de decir, creo que me genera aún más responsabilidad. Naturalmente, el intendente de una localidad tiene más responsabilidad que cualquier vecino. No dejamos de ser un vecino más, pero con muchas más responsabilidades. Bueno, hoy que no tengamos que ir a elecciones para elegir intendente y haber hecho, en definitiva, este consenso con la oposición, claramente, Miguel, que me da mucho más responsabilidad, digo, interna. Yo soy una persona que lejos de quedarme quieta, soy muy ansiosa, y la verdad que eso lo transformo en trabajo y me gusta gestionar y me gusta hablar y me gusta la política y me gusta ir y me gusta venir y me gusta preguntar, me gusta estar en el día a día también, a veces no puedo estar en el día a día porque tuve que viajar y tuve que hacer algo, pero estoy hablando de ese fanatismo, de decir, de amo lo público, quiero lo que hago, es una pasión, claramente. Ahora, los otros fanatismos de ponerse, no poder hacer ni siquiera una autocrítica porque no podemos verlo, en ese sentido no, no estoy de acuerdo y creo que acá encontramos un gris donde podemos ir adelante. El que lo ve es el pueblo que te ha respaldado de esta manera, o sea, si vos a veces no lo podés ver porque a veces es difícil verse al espejo y reflejarse uno mismo, pero el pueblo sí te observó y te ha dado esta posibilidad de seguir, porque aparte el pueblo dice no queremos otro representante, queremos a Julieta que ha hecho las cosas bien y esto por eso te digo, renueva tu responsabilidad que es mucho mayor. Sí, repito, uno no puede decir porque nadie fue a votar, pero, pero, sí también hubo una cuestión de, para mí, falta de, a lo mejor de tiempo, de organización, de, como se llame, pero, repito, gracias a que me han dicho que sí, hoy se pudo hacer esto, todo lo hicimos pensando, digo, desde mí como intendenta, desde mi equipo y desde los referentes políticos que acabo de nombrar, por una cuestión donde seguramente nos vamos a encontrar en ese punto que es donde nos tenemos que encontrar que es ponerse la camiseta de Inreguilla e ir para adelante más allá de que nadie va a perder claramente su partido político, ¿no? Aparte de acá hay otra cosa que yo te lo dije en un mensaje el otro día que tiene que ver con que vos has evitado la grieta, famosa grieta en tu pueblo que los divide a todos con el hecho de haber hablado con todos y de haber invitado a todos has desestimado esa grieta que tanto daño hace en tu pueblo hay un entendimiento de partes. La verdad que a eso iba también con el tema del fanatismo, ¿no? Estas grietas que tan mal nos está haciendo en el día a día y desde hace tanto tiempo lamentablemente. Tenemos un país sumamente rico en materia prima también en recursos humanos y estos fanatismos donde tenés que ser blanco y si opinás distinto seguro es negro y demás. Yo hablo de un gris creo en los consensos creo en la conversación en ponernos de acuerdo donde te decía recién si yo voy a mi localidad seguro, seguro tengamos diferentes formas de hacer una gestión pero no creo que se postule un intendente o una intendenta para hacerle mal a un pueblo hundir a un pueblo ¿no? Digo cada uno lo hace a su modo y a su forma pero nos vamos a encontrar seguramente en ese punto que queremos que Inrivile crezca que avance que progrese. Bueno, lo que sí me alegra mucho es la renovación política que hay en el departamento estás vos está Fabián acá que en minutos vamos a hablar con él está Paula gente muy joven La verdad que sí y con esto de que no hay re-re que ya no bueno se va a renovar muchísimo claramente por una cuestión de ley también ¿no? Está muy bien Así que bueno va a haber muchos pueblos que van a tener nuevos intendentes o intendentas así que también nos encontraremos en una mesa todos juntos digo más allá de los partidos políticos y nos estaremos conociendo e intentando que en definitiva la comunidad regional de una vez avance como corresponde como corresponde y creo que si lo estoy marcando así me entenderás Miguel que digo desde la comunidad regional no tiene que ser meramente un lugar donde nos tenemos que encontrar para Sí, para comer al medio día Sí, para comer algo y hablar de pequeñas cosas o que a veces se han dado en estos años chicanas la verdad que no es el lugar adecuado y somos todos intendentes tenemos una responsabilidad con nuestras localidades primero y segundo que si nos vamos a encontrar en una comunidad regional claramente hay que pensar no solo en un pueblo sino en región y eso también es algo que tenemos que construir todos juntos Bueno, gracias por venir desearte éxito sería redundante porque sabemos que estás como líder en tu pueblo y ese liderazgo lo compartís con toda tu comunidad así que muchísimas gracias Gracias a ustedes nuevamente por invitarme y bueno esperemos que el próximo 25 de junio también la gente nos pueda acompañar que siempre dicen bueno, pero ustedes hacen 24 años que están en un gobierno y demás sí, sí, bueno pero tampoco somos San Juan y tampoco nosotros siempre respetando la constitución desde Hacemos por Córdoba y siempre se han elegido y siempre se ha cumplido con el periodo y hoy nuestra renovación claramente es una renovación generacional y esa renovación la marca Martín Yergiola con una vice candidata vice que viene desde la UCR y es Miriam Prunotto que la conozco y la verdad que es una gran mujer que tiene muchísimos ovarios y que seguramente hagamos una muy buena elección y por qué no ganar las próximas elecciones Bueno, sí, no va a ser fácil para Martín reemplazar a José Manuel y a Juan, ¿no? No, por supuesto este chico lamentablemente tiene por delante una ardua tarea pero también viene con muchas con muchas expectativas todos tenemos muchas expectativas y también tenemos que enfrentar nuevos paradigmas y para eso estamos también las nuevas generaciones hacernos cargo del futuro de nuestras localidades pero también de la provincia